Eso va a bajar Ay Dios Santo Mira que, mira que Ay Dios Santo Padre Celestial Ay Dios Mira acá para abajo No Camila estás bien Camila ¿Y tú? Bien nerviosa ¿Qué dijo eso? Ay Dios ¿Qué está subiendo? ¿Qué está haciendo esto? Mira no ¿Pero no puedo ir sal? Yo creo que sí Esto me salió No quiero salir aquí Ay no No digan eso Yo no quiero No digan eso No digan eso Ay mami No digan eso Ay Dios Ay Diosito Loca, ya. Ya, ya lo puedo y pasó. Ya, sí, ya pasó. Ay, qué rico. Ya, lo que cool. Loca, se ve bien. Se ve bien. Es un arbolito. Ay, Dios. Dios, jura que yo me iba a quedar sin corazón. Loca, sobrevivo. Ya, ya lo puedo. Ya lo hicimos. Loca. Ay, Dios. Qué frío. No. Su madre. Luego de empezar a llamar a tu mamá. Yo, mami. Se me salió una lagrimita. En serio, eso es el frío. Eso es el frío. Ay, Dios. Qué cool. Ay, Dios. Mami. Eso no se va. Te imaginas ahora. Mami. Mami. Ay, Dios. Qué cool. Literal. Quiero volver. Quiero esperar por correr que pagar 25 pesos me costó de nuevo. Que es lo que me montaría. De nuevo, pero no porque después vomito. Loca, vamos para esta, pero... Ay, Dios. No. Y va bien rápido. Y va bien rápido. Bueno, nos tardamos bajando. Literal. No, estamos bien. No, estamos bien. Mira a su abuel. Él está con su pantalada. Ahora está bien chérico. No, 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 no. La mía. No, no, no. 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 No.